Con el fin de seguir generando identidad de radio y TV UJAT, se colocó un espectacular en las instalaciones de relaciones públicas de la máxima casa de estudios en la avenida 27 de febrero aquí en Villahermosa. Este viernes a mediodía fue instalado otra publicidad para invitar a los tabasqueños a seguir la señal de los medios informativos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se trata de TV UJAT a través de la señal abierta por Canal 35.1 y en televisión por cable en Canal 35, así como de Radio UJAT Voz Universitaria por el 107.3 FM. De igual forma, seguir las redes sociales de estos medios de comunicación universitarios. Por supuesto, le hacemos la invitación.